Mi gran motivación para la vida es la poesía. La poesía no es un género literario, es una forma de respirar, de andar por el mundo, de mirar a la gente, de contemplar la naturaleza. Un poeta es un traductor de sí mismo que cuando se logra traducir, a lo mejor logra traducir a los demás. Es decir, es un viaje, una exploración por uno mismo. Me da sentido intentar explorar. Soy un buen lector de nubes, leo de corrido las nubes. Inclusive en otros países sé traducirlas del idioma de cada país. Soy un buen lector de piedras, me gustan mucho las piedras. Me gusta leer los rostros, las miradas. Yo creo que, por ejemplo, un poema no existe cuando uno lo escribe, sino cuando habita en otro. Empieza a tener vida cuando alguien lo ha leído y lo disfruta o lo refuta también, pero que hay una participación y una interrupción. Pero yo creo que lo más maravilloso que hay es cuando alguien siente que uno lo ha acompañado en un tránsito, en un pedazo de su camino. Eso es muy satisfactorio porque el arte es como una especie de prótesis que nos ayuda a andar por el mundo. Fundamentalmente la literatura nace en las calles y desemboca en el libro. Y yo creo que lo maravilloso de esta fiesta del libro tiene que ver con lo que nos ocurre a nosotros como autores en los demás. O sea, que uno es otro cuando participa de un evento de estos. Ciudad y libro son hermanos siameses. Medellín. Todos por la vida.